¿Qué es la palabra del Señor? El Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, derrondar por la tierra yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temoroso de Dios y alejado del mal. Pero el adversario le respondió, no, por nada teme Job al Señor. Señor, ¿acaso tú no te has puesto un cerco protector alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Tú has bendecido la obra de sus manos y su hacienda se ha esparcido por todo el país. Pero extiende tu mano y tócalo en lo que posee, seguro que te maldecirá en la cara. Bueno, así comienza esta historia y continúa. Vea las tentaciones, queridos hermanos. Aquí justamente dice el Satán, Satán que está ahí en el trono, ¿verdad? Porque Satán quiere decir tentador. Una forma muy interesante de decir cómo nosotros somos tentados. Y le dice luego a Dios, el problema es que vos a Job le proteges demasiado. Entonces, cosas lindas, positivas que vos le regalaste al Señor. ¿Cómo te va a maldecir? Le dice Satán. Ante esta situación, ciertamente, que Dios reacciona y dice, no, porque Job es una persona que es consciente de todo lo que tiene, agradece siempre y hace bien las cosas. Y es ahí, entonces, donde Satán le desafía a Dios. Bueno, queridos amigos, esta narración es tan importante para que nosotros entendamos la existencia del bien y del mal. Esto significa, queridos hermanos, que Dios nos ama y nos protege aún cuando nosotros nos sentimos un poco mal o cuando nosotros tenemos muchas dificultades, cuando nosotros incluso tenemos enfermedades en la vida. El Señor igual nos acompaña. Lo importante es entender y saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.